La Comunidad de Catunción Hace 25 años La propiedad es de 693 hectáreas. Ahora tengo 25 familias en mi comunidad. Yo tengo que ir a la propiedad y de la propiedad. Yo tengo que ir a la propiedad y a la propiedad. Yo tengo que ir a la propiedad y yo tengo que ir a la propiedad. Ya, yo tengo que ir a la propiedad a la propiedad. En el caso de los modelos, los modelos son los modelos 4 y 6 modelos. Uno de los cuatro hay una plantación bajo el monte. Todos los niños tienen una plantación. Cuando los niños tienen una plantación, nos ayudan a ponerse híbrido en la plantación. Para ayudar a la plantación, para poder hacer las plantaciones y los niños. lo importan a los niños. Y también me ayudaron a trabajar con otros parcelados, pero el área de las obras de la Paz y el control de los trabajadores es el mejor trabajo de la Paz. Deberíamos generar su fuerza de los recursos, que tendríamos agregados y generar su uso en la Paz. Porque se creó muy deiles, y realizamos las plantas sagradas. Dejemos el consumo, y el consumo. Por eso tenemos que tener la Paz. es el conocimiento de las raíces, de la cultura principalmente.